Y ahora vamos al tema de hoy. No hubo sorpresas en la Asamblea Nacional. Como se esperaba, la planadora de la bancada oficialista aprobó el dictamen de las reformas constitucionales que fue sometido hoy al plenario. En primer lugar, con una votación de 63 votos del FSLN, al que se sumó el diputado del PLC, Wilfredo Navarro, 64 votos a favor, aprobando el dictamen en lo general con la oposición de 26 diputados, miembros de la bancada Alianza Pli y diputados independientes. Nos acompaña Eduardo Montialegre de la bancada Pli, Enrique Sáenz del MRS de la bancada Alianza Pli. Buenas noches, Enrique, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo que ocurrió hoy en la Asamblea, ¿cuál es el significado político que le dan ustedes a estos hechos? Se sabía que esto se iba a aprobar el día de hoy. ¿Alguna novedad? Bueno, desde el punto de vista de votación, ninguna. Pero sí creo que se reflejó en la Asamblea, en la decisión de nuestra bancada, de consenso, de que en Nicaragua hoy está dividida entre aquellos que apoyaron estas reformas que permiten el continuismo, la reelección y una serie de otros temas que los podemos discutir, y aquellos que creíamos y creemos que son ilegítimas, que son innecesarias, que nos regresan al militarismo y que posiblemente reabren la puerta para un posible conflicto armado en el pasado. ¿Quiénes son los 26 diputados que votaron en contra? ¿Cuántos pertenecen a la Alianza Pli? ¿Alguno del PLC votó en contra? Del PLC Jorge Castillo Cuant, dos independientes, a Mauricio Montialegre y Santiago Aburto, y 23 diputados de la bancada de Alianza Partido Liberal Independiente. Una Lisset, no sabemos, no pudimos hablar con ella, pero obviamente fue una decisión de consenso en la bancada. ¿Tiene legitimidad esta reforma constitucional que se aprobó hoy en primera legislatura? Esta mañana el diputado Evin Castro, el jefe de la bancada oficialista, alegaba en un canal de televisión que el dictamen había recogido lo que él describió como una amplia consulta con diferentes sectores, mencionó al sector privado, mencionó a los sectores eclesiales y a otros. Sí, en primer lugar carece de legitimidad por su origen. 63 diputados de los cuales ha sido reconocido internacional y nacionalmente que un número significativo son resultado de un fraude electoral. De allí, desde la base, está erosionada la legitimidad. En segundo lugar carece de legitimidad de procedimiento. Esta es una reforma que transforma el sistema político, una reforma prácticamente total, no una reforma parcial. Es una reforma igualmente ilegítima por sus consecuencias, porque las consecuencias de esta reforma, en primer lugar, el propósito ha sido afianzar la dictadura de Ortega y ya eso es un resultado ilegítimo. Y repasando un poco la historia del país, nos encierra a quienes queremos la democracia en un callejón prácticamente sin salida, porque hasta ahora, hasta ahora la historia lo que ha mostrado es que cada vez que ha habido estos intentos de perpetuarse en el poder, más temprano o más tarde, se desemboca en tragedia. Ustedes votaron en contra de todo el paquete de reforma. Así es. Esta mañana, Edwin Castro decía y presentó una comparación de lo que fue el proyecto original y lo que se presentó en el dictamen, que ya hoy son las reformas aprobadas, que este se había modificado porque habían escuchado a diferentes sectores. De hecho, los diputados oficialistas firmaron un dictamen y nadie conoció ese texto y luego, tres o cuatro días después, apareció el dictamen. ¿Qué pasó entre la firma del dictamen y lo que llegó a la Asamblea Nacional? ¿Con quién negoció el Ejecutivo esas modificaciones que finalmente se tradujeron en reformas constitucionales? De ahí que nace lo que decía Enrique, que son ilegítimas, porque ese procedimiento es totalmente incorrecto e ilegal. Una vez que está firmado el dictamen, no lo pueden cambiar con la excusa de que son cambios de redacción. Tengo entendido que se sentaron y negociaron con algunos sectores, incluyendo, creo que con el presidente del COSEP, pero al final los cambios fueron cosméticos, porque si hubieran escuchado a los diferentes sectores que fueron ahí, en particular a la conferencia episcopal, decía que no había necesidad de esta reforma, que habían otras maneras de mejorar la situación de los nicaragüenses, en particular las de los más pobres, y que obviamente el país no necesitaba algo sin una amplia consulta. Por lo tanto, no escucharon a los diferentes sectores, no escucharon a los evangélicos, no escucharon inclusive algunos planteamientos del sector privado. Así que eso de consultas es totalmente incorrecto. Mencionaste al presidente del COSEP, que por cierto hoy publicó un artículo en la prensa, diciendo lo que incluye el dictamen y lo que no incluye, haciendo una cierta ponderación. Y en ese comentario él dice, bueno, los diputados, la bancada opositora se retiró de estas negociaciones porque no querían ser parte de este proceso, porque no querían pagar un costo político, como diciendo, los políticos no quisieron ser parte de esto, los empresarios teníamos que participar en esta negociación para tratar de que no saliera lo menos malo. Bueno, nuestra posición, y lo dije hoy claramente, es que nuestra decisión de rechazar y de votar en contra no era ni por conveniencia, ni por cuestiones políticas, ni por buscar algún arreglo político, sino porque no podíamos faltar a los principios, por los cuales en particular aquellos que somos liberales se basó aquellos que fundaron el Partido Liberal Independiente hace 70 años. Y por lo tanto nosotros creemos que la posición correcta era no negociar ningún artículo, porque eso sí sería legitimar este proceso. Y esa reforma sí estábamos cambiando un artículo en particular o haciendo sugerencias en otro, y que por lo tanto tendríamos que votar, como efectivamente algunos otros votaron el día de hoy. Incluso algunos diputados que votaron en contra del paquete general participaron en la votación particular, como algunos de los que mencionaste, como Castillo Juan, como Santiago Aburto y Mauricio Montialegre. Así es, tengo entendido que así fue. Inclusive, yo lo dije hoy en el plenario, que ni siquiera ameritaba votar por el haber incluido en uno de los artículos el tema de los límites, porque el mismo embajador, Carlos Arguello, cuando él fue a la consulta que hizo la Comisión Especial, dijo que desde el punto de vista jurídico no era estrictamente necesario que estuviera incluido el tema de los límites. Una de las críticas más frontales que se ha hecho a este paquete tiene que ver con la desaparición del artículo 147 de la Constitución en lo que respecta a los acápites que regulaban la reelección en el país. Existía reelección, había limitaciones para reelecciones en más de dos periodos y a la reelección consecutiva. Ahora se establece la reelección indefinida. Y el argumento que han presentado muchos sectores, incluida la oposición, es que aquí se está perpetuando un régimen dictatorial o un régimen dinástico, pero lo que la Constitución está diciendo es que se puede perpetuar. Ahora, de que se vaya a perpetuar o no, eso no depende de la Constitución, eso depende de las fuerzas políticas, depende de ustedes, de la oposición y de la población. Sí, al final depende de las correlaciones de fuerzas. Sin embargo, los tiranos, los dictadores, buscan cómo eso quede establecido en la Constitución y es lo que aparece en la historia de Nicaragua. En 1854, Fruto Chamorro convocó a una constituyente para que le permitieran precisamente la reelección. Dos años después, casi nos quedamos sin país por la guerra nacional. Roberto Zacasa hizo colapsar el período de paz de los 30 años cuando pretendió reelegirse. José Santos Zelaya aprobó una constitución liberal y después impuso una autocrática. Se hizo reelegir y vino guerra, intervención. Emiliano Chamorro intentó reelegirse, no pudo, entonces dio en lo mazo otra vez intervención. La guerra de Sandino y lo que ya conocemos, desembocó en la dictadura de Somoza, que intentó reelegirse otra vez. Constituyente en 1950, la rebelión de abril de 1954, reforma constitucional en 1955 para reelegirse y llevó tristemente a la inmolación de Rigoberto, de Alberto Narváez, de Edwin Castro, entre otros. Somoza en 1974 otra vez constituyente para reelegirse. Toda la historia del país está plagada por los intentos de quien llega al poder por reelegirse y al final desemboca en tragedia. Lo mismo está haciendo Ortega. Hoy se aprobó esto. Sin embargo, no se percibe en el país que haya un clima de dramatismo, un clima de emergencia, frente a lo que está describiendo Enrique, que es esa historia de pretensiones reeleccionistas, de imposición dinástica, que desembocan en ciclos de caos, ya sea de revoluciones o de conflictos en el país. El sector empresarial dice, bueno, eso no es lo que queríamos, pero ni modo, porque eso es lo que ellos están haciendo. Tampoco lo había en 1974, que ya en tiempos modernos, los tres que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo se acuerdan que tampoco había esa preocupación de que con la reforma constitucional, después del triunvirato que dio a cabo a la reelección, cinco años después de que se aprobara esa constitución, permitiendo la reelección de Somoza de Baile, íbamos a tener una guerra en que iban a morir 50 mil personas de una restricción total de los medios productivos del país y después 10 años de dictadura en Nicaragua. Nadie se percató en ese momento y algunos dijeron, bueno, esperemos, tranquilos, saquemos algo, negociemos, busquemos cómo apaciguar. Nadie puede predecir, pero como no lo predijeron en el 74, estoy seguro que tampoco con las reformas del 44, ni con las de Zelaya, ni con las de Roberto Zacasa, ni con las de Fruto de Chamorro, se percibió. Y en cuanto al tema de la reelección en particular e indefinida, como lo mencionaba, no depende tanto de los políticos, sino que depende del pueblo que vote en esas elecciones. Y estos se están asegurando, al haber mantenido a un Consejo Supremo Electoral que no cuenta bien los votos, que la gente no vaya a votar. Pero hasta en los países más avanzados de democracia, donde se cuentan bien los votos, en particular los Estados Unidos, en los años 50 o 40 y pico, hicieron una enmienda de las pocas que han hecho, de las 27 que han hecho en su historia de casi 300 años de democracia, de limitar la reelección a dos períodos después de que Roosevelt se seguía eligiendo por cuatro períodos para buscar la alternabilidad, la inyección de sangre nueva. Hasta en la democracia más avanzada hay límites. ¿Cuál es el futuro del sistema electoral? Ya estamos claros de que no solo hay extensión del mandato de los alcaldes y que eso establece un precedente, que el día de mañana el periodo presidencial de cinco años, pueden decir que es de seis o de siete años. Y por el otro lado que prácticamente otros cargos de importancia como el jefe del ejército podrán permanecer en posesión del mismo en dependencia de la discrecionalidad del ejecutivo. Pero el sistema electoral, la gente se pregunta, ¿vamos a seguir con el mismo sistema electoral? ¿Tienen posibilidades los diputados o las fuerzas políticas de presionar para que se produzca un cambio? Bueno, precisamente los dos, por así decirlo, errores históricos de Ortega tienen que ver con estos dos temas. El primero, que no es con la reforma constitucional, el primero fue con los fraudes electorales, fue haber anulado una institución fundamental para la paz en este país, que es el derecho al voto. Y el segundo error estratégico, histórico, que está cometiendo no es solo la militarización o la pretensión de militarizar el Estado y la sociedad, sino que peor, partidarizar a las Fuerzas Armadas, que son dos constantes en la historia que han traído, junto con la reelección, catástrofes, nada más. Entonces, precisamente, nuestro desafío, y aquí quiero recalcar algo que decía Eduardo al principio, Ortega entró a este proceso de reforma aislado y está saliendo, aprobándolas, aislado, porque quienes estamos a favor de la democracia nos mantenemos firmemente unidos. Y nuestro primer desafío, la unidad de un medio, no es un fin, es cómo restablecer el derecho a votar, porque esa es la única puerta de salida para evitar la violencia, y no lo podemos hacer realmente sin el concurso de la gente. De tal manera que el primer desafío que tenemos nosotros por delante es articularnos firmemente con la gente, sensibilizarla, informarla, para luchar por restaurar el derecho al voto, que es la única vía para la paz.